Soy Alberto Antonaya y soy responsable de formación comercial dentro de Kia Motors España. El Kia Venga lo estamos segmentando en el segmento del monovolumen B. El nombre de Venga es una palabra española que quiere dar ánimo. Es fácil de pronunciar en todos los idiomas y muy atractivo. En inglés sería Camon. En gasolina tiene un motor de 90 caballos, 1.400 centímetros cúbicos con 5 velocidades. En diésel tenemos tres motores, son de 6 velocidades, los cuales son de 75 caballos, 90 y de 128. Con 1.400, el de 75 y 90 y 1.600, el de 128. El rango del Kia Venga en gasolina sería 14.250 hasta 15.300. Y en diésel sería desde 16.400 hasta 19.500 aproximadamente.